Rosa, ¿qué tenemos más cosas antes de marcharnos? Tenemos nuestro siguiente tema, claro que sí. Coincidiendo con el año de la fe convocado por Benedicto XVI, llega a España el gran milagro. ¿Qué es el gran milagro, Javier? Pues es una película de animación con un profundo contenido sobre la misa. La historia gira alrededor de la vida de varios personajes que se encuentran inmersos en una crisis personal. Por determinadas circunstancias, sus vidas se entrelazan y terminan coincidiendo en una iglesia. Y ahí se les abre una puerta a la esperanza. Podremos disfrutar de ella en marzo. Nuestra invitada, Sandra Cortés, jefa de prensa del lanzamiento en nuestro país, nos dirá exactamente la fecha para que estemos muy atentos. Porque desde Más que Noticias, recomendamos que padres e hijos se animen a ir a verla juntos y tengan presente uno de los mensajes de la película. Cuando la vida pone ante nosotros diferentes caminos, recuerda que siempre, siempre habrá uno que nos llevará de regreso a casa. ¡Guau! Gracias, Rosa. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿De qué va un poco la peli? Cuéntanoslo, porque... por lo menos sucintamente. Bueno, la película nos cuenta la vida de tres personajes que se encuentran en distintas situaciones de crisis. Nos cuenta la historia de una mamá viuda que tiene que sacar adelante a su niño de nueve años, de un hombre sin fe, y bueno, de una abuelita que está en el ocaso ya de su vida, pues esperando ansiosa el encuentro con Dios. Con Dios, ojo, que estamos hablando de una película de animación. Es una película, aquí vemos algunas imágenes, ¿está rodada en 3D? Sí, es la primera película mexicana, rodada en 3D, full estereoscópico, y bueno, ha tenido un éxito enorme en México y en Estados Unidos, y en España vamos a poder disfrutar de ella desde el próximo 8 de marzo. O sea que el estreno es el 8 de marzo. El 8 de marzo. Perfecto. Es una peli que trata sobre los ángeles de la guarda, ángeles custodios, que es un tema muy desconocido en el mundo del séptimo arte. Sí. Bueno, la película nos cuenta, nos va enlazando a la historia de los personajes guiados precisamente por sus ángeles de la guarda, que son los personajes que les llevan a entrar en una iglesia. Un momento, pero a los ángeles se les nota por algo, van con alas y... ¿cómo? No, no, lo curioso de esta película es que los personajes aparecen como niños. A la mujer, por ejemplo, a Mónica se le aparece como un niño que le limpia los cristales del coche en un semáforo, al conductor del autobús, como un pasajero más del autobús, y a la abuelita como un barrendero de la calle. Entonces, bueno, la historia luego descubrimos que son sus ángeles de la guarda, pero el principio es cuanto menos chocante la aparición del personaje. Claro, claro. Es que además el cine yo creo que le ha dado muy poco valor o ha transmutado o no le ha dado una imagen clara lo que son los ángeles, que da la sensación muchas veces que los ángeles son espíritus de nuestra memoria, cosas que provienen de nuestras energías, pero no se habla de lo que la fe católica tal y como lo expresa. Eso lo expresa la peli. Sí, sí. Y además, bueno, es como un personaje que realmente le recuerda a los propios protagonistas que aunque no los vean, siempre están con ellos. Y de hecho hay un momento que cuando habla con ellos le dicen aunque tú no me veas, siempre estoy a tu lado. Que sí que es verdad que las figuras de los niños la tienen como más identificada, pero bueno, cuando vamos siendo adultos parece que perdemos un poco de vista, que nuestro ángel de la guarda está atento en todo momento a nosotros. Una pregunta, ¿qué es lo que más te gusta a ti en el mundo? ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta, por ejemplo, la lectura, el cine, viajar... Vale, te regalo un viaje con todos los gastos pagados, con un lote de libros brutales y me dices cuál es el gran milagro. ¿El gran milagro? No, 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 a ver si me lo vas a contar y luego no, era broma. O sea, a ver si oculta es un spoiler, oculta algo importante. Oculta no, nos ayuda a redescubrir y traer nuestra fe. ¿Ah, sí? Nos enseña el gran milagro, nos enseña lo que está pasando en la misa, que realmente no lo vemos y sucede cada vez. Ah, con lo cual es una película sobre la Eucaristía y el significado que tiene. Así es, es una película que nos explica lo que es la misa, lo que significa la misa y lo que hay en cada momento de la Eucaristía, que muchas veces no somos capaces de estar pensando en lo que hay detrás. No somos conscientes del gran milagro que se produce cada vez que estamos en la misa. ¿Hay un combate? ¿Hay alguna guerra en la película? Porque ahora como todos son superhéroes y todos son guerras, sangre y tal, mucho llango, ¿qué es lo que hay? ¿Qué guerra hay? Pues precisamente la guerra que hay, que es la lucha entre los ángeles del bien y los ángeles del mal, pero no como una guerra, como una batalla, sino el mal aparece en las tentaciones que todos los días tenemos ante nosotros y precisamente esos ángeles de la guarda nos explican y nos ponen delante la manera de evitarlos. Bueno, apetece la película. Me dice Rosa que tiene mensajes que están llegando de espectadores, cuéntame. Sí, ya que estáis hablando de niños, pues a mí me gustaría leer algunos mensajes que llegan también sobre este tema. Ana María González Quintela dice, los niños se exasperan mucho por una razón, los padres de hoy en día tienen a los hijos muy mayores y les falta energía para dedicarles atención y tiempo. Tenemos el mensaje de Cote Carrillo, dice, los niños son lo mejor de nuestras casas, son alegres, espontáneos, divertidos, cariñosos, son felices, amorosos, adorables, la mejor terapia contra el aburrimiento. Y quería yo leer el mensaje de una espectadora de Dafne Campos que dice, no sé si los niños se exasperan o no, pero ¿qué tiene que sentir una persona para que ni tan siquiera conocer a esa personita ya darías la vida por él? Y sí, muchas veces cuando no son tuyos en los lugares públicos pueden llegar a molestar, pero para eso tienen unos padres cuya obligación es darles una educación. Ahí dando caña a los padres de que sí, que son los responsables. Gracias, Rosa. Los personajes, claro, si uno ve a estos niños, que son los ángeles de la guarda, que se van disfrazando de críos, pero son los ángeles, vendría muy bien que todos fuéramos a ver esta película en familia. Los personajes son ordinarios, es decir, son gente normal de la calle, no hay ningún ser extraño. Son personajes cotidianos que desde el primer momento nos podemos identificar con ellos. Lo que te comentaba antes, hay una mamá viuda, un hombre sin fe que se encuentra con su hijo enfermo y que ha perdido la fe y la esperanza en que se pueda recuperar de esa enfermedad. Con lo cual hay momentos de dolor, hay momentos en los que el dolor es protagonista de la historia. Sí, y precisamente yo me quedé con una de las frases de la película que dice que el dolor tiene que ser compartido para ser entendido. Este hombre estaba totalmente cerrado en su dolor y cuando el ángel de la guarda le explica que ese dolor hay que compartirlo, que ponerlo, que ofrecérselo a Dios, que él seguramente será quien le des la solución y el aliento, es lo que explican. Es una película totalmente con situaciones reales con la que cualquiera de nosotros nos podemos identificar. Además, pedazo de dibujo, sí lo estamos viendo. O sea, que después yo creo que de un curso de retiro, de unos ejercicios espirituales, lo mejor es ver el gran milagro, que era muy claro, porque vamos, uno sale medio nuevo y muy tocado, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta película ha sido, o sea, el doblaje es un doblaje mexicano o es el doblaje castellano, ¿cómo es? La película del doblaje es en castellano. Es castellano porque, bueno, había expresiones que a lo mejor aquí no se entendían bien, entonces vamos a escuchar los personajes totalmente hablando en castellano. Claro, porque no vas a decir, ¡ay, de que viene el diablo, güey! Sí, quedaba bastante particular. Entonces, bueno, nosotros hablamos con el equipo de México, entendieron perfectamente el planteamiento y, bueno, la vamos a poder ver en el cine doblada al castellano. Genial. Recuérdanos el estreno. El 8 de marzo. 8 de marzo vamos a estar todos pendientes. 8 de marzo en la cartelera. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. Un abrazo. Gracias. Y hablando de niños, que dentro de nada, que lo habéis estado viendo a través de un anuncio que hemos ido poniendo de la gata, nueva gata, ya tenemos un gato y ahora vamos con una nueva gata. Bien, la gata se llama, atención, y esto es próximamente aquí en 13TV, Aritiki y su Boom Boom Club. ¿Qué es esto? Primero fue un gato y muy pronto una gata. Aritiki y su Boom Boom Club. 13TV, ahora con los niños. ¡Bom Boom Club!